Hola chicas, bueno, soy Amilce y les hablo de acá desde Argentina. Hola chicas, bueno, acá estoy de nuevo con otro video para ustedes y esta vez se va a tratar de perfumes pero para hombres. Hola mis amigas y amigos de YouTube. Hola mis amigas y amigos de YouTube, soy Moro Love y este videito va dedicado a Adrián Ramana. Hola mis amigas y amigos de YouTube, soy Amilce desde Argentina. Acerca de mi canal, de los cambios que han surgido con el tiempo y de los cambios. Me quería compartir con ustedes y a ver si están de acuerdo sobre hacer los videos con, sobre videojuegos. Y si les gustan los videos, de darle like, de suscribirse en el botoncito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!